¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a realizar este pequeño adorno para ti, para algún amigo, algún regalo familiar. Bueno, vamos a comenzar. Los materiales, cordón de algodón, unas tijeras. Este palito lo compré en una mercería. Vamos a comenzar recortando 8 tiras de 2 metros con 75 centímetros de nuestro cordón de algodón. Empezaremos un nudo alondra. El nudo alondra pasa por la parte de arriba, hacia abajo y lo colocaremos por este orificio, esta orejita que se nos ha formado. Y vamos a jalarlo de esta manera y así vamos a colocar los restantes 7 cordones que tenemos. Recuerden, pasa por arriba, por debajo, abrimos la orejita y pasamos nuestro cordón. Apretamos y unimos. Vamos a colocar los siguientes cordones y volvemos una vez que ya estén todos sujetados. Aquí ya tenemos nuestros 8 cordones, tomaremos 4 y haremos un nudo plano. Vamos a dejar 2 al centro, van a ser nuestra base, nuestro lado derecho, lo vamos a pasar a nuestro lado izquierdo. Nuestro lado izquierdo va a pasar por arriba del cordón que cruzamos, por debajo de nuestros hilos bases y por esta orejita. Este es el primer paso, ya que el nudo plano se conforma de 2 pasos y vamos a pasar el izquierdo hacia el lado derecho. El lado derecho vamos a pasar por arriba de nuestro lado izquierdo, por debajo de nuestra base y lo vamos a sacar por nuestra orejita. Este es el segundo paso, 1 y 2, 1 y 2 y así es como vamos a realizar un nudo plano. Haremos otros 3 nudos. Una vez realizados nuestros 4 primeros nudos planos, realizaremos nuestra segunda línea. Esta línea vamos a brincar 2 y con los siguientes 4 que tenemos, haremos un nudo plano. Haremos un nudo plano, haremos lo mismo del lado izquierdo, ya que estamos en este momento en el lado derecho. Haremos lo mismo con nuestro lado izquierdo. Vamos a hacer un nudo plano. Bincamos 2 y los siguientes 4. Ya tenemos 1 y 1, haremos nuestra tercera fila, que vamos a tomar los 4 de cada extremo, o sea los 4 que tenemos aquí en este lado izquierdo y realizaremos otro nudo plano con los 4 que tenemos en nuestro lado derecho. Aquí vamos a tomar nuestros 4 y haremos un nudo plano. Aquí ya tenemos nuestra primera parte de nuestro dorno. Tomaremos nuestro cordón, este cordón que es el primero ya dividido. Lo pasaremos hacia nuestro lado izquierdo. Haremos un nudo festón. Nudo festón. Nuestro nudo festón se realiza de la siguiente manera. Tomamos nuestro cordón base, sale de abajo, pasa por arriba y aquí mismo se está haciendo una oreja y lo vamos a pasar. Un nudo festón se conforma de dos vueltas. Esta es la primera, repetimos. Esta es la segunda. Realizamos siempre la misma presión, ya que si empezamos a hacer una presión, uno muy apretado y el otro muy suelto, se va a hacer muy notorio al momento de estarlo revisando. O algo muy notorio de que una parte se ve muy muy grande y la otra se ve muy pequeña. Una vez ya realizado nuestros nudos hacia ambos lados, voltearemos nuestra figura y haremos lo siguiente. Ya tenemos volteada nuestra figura y vamos a realizar lo siguiente. Tomaremos nuestro primer cordón y iremos pasándolo. Y empezaremos a hacer nuestro nuevo festón únicamente de nuestro lado derecho a terminación del lado izquierdo. Como se muestra en pantalla. Una vez que ya terminamos con todos nuestros cordones, pasaremos a regresar nuestra figura al derecho. Y así es como nos va a quedar nuestra silueta y lo siguiente que haremos. Muy bien. He decidido alargar que sea de toda la superficie. Entonces lo único que vamos a hacer es tomar nuestro hilo que ya tenemos aquí y vamos a enudar los que ya teníamos en esta parte con nuestro nudo festón. Voltaremos y terminamos de realizar nuestras líneas. Aquí tenemos este primero. Y vamos a revisar todos nuestros cordones. Una vez que ya hemos terminado, vamos a voltearlo. Y de esta forma nos va a quedar por la parte de enfrente la que vamos a tener la vista. Cerraremos con nuestros dos puntos de al lado en nudo festón. Ahora de nuestro lado derecho. Y aquí ya tenemos nuestra parte de abajo. Lo siguiente que haremos es tomar nuestros primeros cuatro cordones de la izquierda. Haremos un nudo plano. Nuestros cuatro nudos de la derecha. Y hacemos nudo plano. Lo siguiente, vamos a dejar dos y con los cuatro que tenemos, los siguientes cuatro vamos a formar un nudo plano. Nuestros siguientes cuatro. Dejamos dos al centro y con los dos de los lados vamos a hacer un nudo plano. Pasamos a nuestra tercera hilera y aquí empezaremos a formar los cuatro nudos planos como en la parte de arriba. Pasamos a nuestra tercera hilera y aquí tenemos nuestros ya nudos. Lo siguiente que podemos hacer es realizar con nuestro lado izquierdo un nudo festón que haga la terminación de nuestro adorno. 11 líneas recta con cada uno de nuestros cordones. Una vez que ya tenemos nuestros cordones, ya tenemos nuestra línea aquí dividida, podemos dejarlo así o podemos cepillarlo y hacer como un pequeño peinado. Así ya suelto. O lo podemos dejar así. Bueno. Lo voy a dejar así. Así es como ha quedado nuestro adorno. Les haya gustado. Si les ha gustado no olviden dejar su manita arriba. Los invito a suscribirse y que activen la campanita para que sean las primeras personas en recibir las notificaciones cuando lleguen un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.